Hay una evidente ineficacia de los cuerpos policíacos de todos los niveles en cuanto a los llamados códigos de seguridad. Estos no funcionaron cuando se dio la balacera en el kilómetro 16 y medio de la zona hotelera. La zona hotelera solo tiene dos salidas o entradas. Es la que conduce a la ciudad y la otra rumbo al aeropuerto. Y ninguna de estas fue cerrada cuando se suscitó el lamentable hecho que ocasionó la muerte de un taxista y dejó a otros dos heridos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que no funcionó? Son dos salidas. Quizá lo que pasó es que los autores de la balacera encontraron una tercera salida, es decir, la de la complicidad. Esta salida es la más preocupante porque dejaron la camioneta de alto valor en Puerto Morelos, la incendiaron y ahí dejaron las armas para luego irse como Pedro por su casa. Algo no funcionó. Y esto es lo lamentable, lo preocupante. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!